¡Aplausos! 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 El rojo por tus calles, quieto llenándome de amores Tras el raudal de emplendones, este adentro deslumbra Patrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró Patrio, rincón de mi alegría, vuelvo a buscar la gloria de mis lejanos días Quiero que sepas que no puedo vivir, lejos de tu casa cubierta de sol Porque el emplendor que siempre hubo en ti, hace revivir tu amor Vuelvo al viento en nada, a verbo para la mañana, si te feliz me sentía Cuando un cantor melodioso, interrumpía el reposo de la mujer que irá Hoy, rojo por tus calles, quiero llenarme de amores Tras el raudal de emplendones, que te han hecho deslumbra ¡Aplausos!